Anoche, como a las 22 horas aproximadamente, recibimos la llamada de un vecino que había visto un movimiento sospechoso y dos sujetos que subían a un vehículo en la calle La Verana, al 6.000 aproximadamente. Por lo que llegara al lugar, este señor nos explica que había visto un coche, un Corsa blanco, nos da algunos detalles de luces, que había salido raudo de un domicilio. Al entrevistar a la gente de ese domicilio, nos explican que sí, que habían sido asaltados hacia minutos por dos sujetos armados, los cuales habían traspuesto un enrejado que tienen en la casa, y habiendo dejado una puerta abierta que da al frente, por ahí donde habían ingresado y habían llevado varios objetos, algunos elementos de valor. ¿Actuaron con violencia con los dueños de casa? No, violencia física no hubo, pero sí amenazas y amenazas, ¿no es cierto?, para con niños también que se encontraron en el lugar. Por lo que se inicia un operativo y a los contados minutos, en Villa 9 de Julio, es que damos con el vehículo y se comienza una persecución de aproximadamente unas 10 cuadras, hasta llegar a calle Mogrovejo, al 8.000, es donde se procede a la aprehensión de este vehículo, y un sujeto sospechoso, no se le secuestran una máscara que había usado en el lecho, un revólver tipo réplica que también había sido utilizado, y algunos elementos que eran de la familia.